Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo la segunda semana bien, semana muy entre comillas, de Radio Artsun. Disculpenme, vino una pandemia en el medio y no pude actualizar demasiado la lista y antes de pasar a la tercera semana quería hablar con ustedes porque elegí cada canción, ustedes saben como anda este mecanismo de Radio Artsun una lista en la cual ponemos canciones que yo les recomiendo que escuchen ya sean clásicas, no tan clásicas, conocidas, no muy conocidas pero bueno, en este caso vamos a empezar con uno de los temas más conocidos de la historia de una de las bandas más conocidas de la historia Los Rolling Stones, bien, Paint in Black, tal vez uno de sus mejores temas o el mejor, al menos mi favorito seguramente, ahí peleando con Shipping Jack Flash bien, esa, ahí Brian Jones haciendo maravillas y bueno, puse Paint in Black porque, bueno, si hay que poner un clásico quería arrancar con un clasicaso y Paint in Black es el ejemplo perfecto de por qué los Stones eran diferentes en su momento fueron una banda que fueron muy importantes en los 60 pero principalmente este estilo de canciones solamente lo podrían hacer ellos con esa letra tan oscura, con ese estilo, viene bien marcado lo que lo diferenciaban de todos los demás, bien los Stones van más allá de que son solamente rock and roll como dicen ellos, bien pasemos al segundo tema que es de Teens es The Cat Seed Hard Dress que en inglés, como siempre, perfecto es una banda indie de esta época una de mis bandas favoritas indies de esta generación y este disco tiene genial puse este tema más que nada para recomendar este disco un disco de indie que mezcla música psicodélica también folk medio psicodélico y este es un tema impresionante, bien tal vez el mejor tema del disco, al menos para mí y bueno una banda actual una banda moderna una banda indie que toma mucho de Neutral Nick Hotel que es una banda que me fascina tiene una coda psicodélica al final que es brutal, es brillante muy buena muy buena pero bueno, le quería recomendar este tema por eso también viajamos a la década del 90 y en la década del 90 tenemos a lo que es tal vez mi banda favorita de dicha década junto con Radiohead pero Radiohead la tomo más como que es una banda del 2000 bueno, con mi tema favorito de ellos bien, recuerdo que este tema yo había conocido a Blur por un foro viejo llamado El Chiker Now donde hice muchos amigos y cuando me presentaron Blur con este tema dije che, no está tan bueno este tema pero cuando vos ya lo interiorizas y interiorizas también al Big Pop es impresionante bien, es increíble y aparte tiene una secuencia musical que si vos querés ejemplificar el Big Pop de los 90 este tal vez sea el tema que mejor lo hace bien se me traba el celular bueno, pasamos al siguiente y pasamos a una banda clásica con un tema que no es tan clásico de ellos debo ser sincero en algo Radiohead no es una de mis bandas favoritas y no es que no me gusten sino que no he tenido la posibilidad de escucharlos tan en profundidad escuché sus dos primeros discos este tema sale del segundo disco y discos que me gustaron mucho pero no he tomado la molestia de seguir escuchándolos y sé que me estoy perdiendo de una de las grandes bandas de los 80 es una duda personal tenía ganas de meterle un poquito de de ¿cómo es este estilo de género? no recuerdo pero bueno tenía ganas de poner a los Smith pero me parece que alguien pegaba más con el estilo musical que estaba teniendo la lista bien mira escuchen a nivel melodía este tema es de lo mejor que escuché en mi vida increíble y la siguiente bueno a ver acá voy a hacer una defensa personal ya lo he hecho en el canal pero tal vez no vieron ese video para mi ABA es una de las bandas más grosas a nivel a nivel creación de melodías y composición que ha existido en la historia de la música bien y eso es el tema que elegí para este para esta lista tal vez sea el mejor tema que han hecho en toda su carrera y no es un clásico en sí hay temas miles miles de veces más conocidos que este pero escuchen no sé si se llega a escuchar bien porque este celular ya está más para el otro lado pero Pete Ousen el guitarrista y líder y compositor de los hood dijo que este era el mejor tema de la historia bien ustedes fíjense en esto es ABA y miren el rock and roll que tiene este estribillo escuchen es impresionante para los que dicen que ABA es blandito en el fondo sí siempre son poperos pero tienen algunos arreglos que son brillantes que muchos matarían por hacer este tipo de arreglos bien y tienen más renombre tal vez que ABA muchos de ellos y vamos a Brasil vamos a la década del 2000 2000 2010 y tenemos a Meta Meta una de las últimas grandes bandas que salieron de Brasil no son muy conocidos y elegí el tema Obaína porque es una buena manera de meterse dentro de la banda mezcla música brasilera con jazz con avantgarden con rock progresivo su debut es una joya pero los tres discos que han sacado hasta ahora creo que sacaron tres nada más uno es uno mejor que el otro Metal Metal tres amigos creo que se llama el tercero y este que es el debut es brillante se los recomiendo muchísimo escuchen esto es música brasilera con con polirritmia bien una cosa de locos de locos pasamos pasamos al siguiente y a ver este es un este es un como se llama este es un gusto personal que quería poner bagasónicos para mi es una de las bandas que hay al día de hoy es la que más me gusta no por lo que hacen ahora sino por lo que hicieron anteriormente el disco Miami me parece genial y el tema casualidad que es el que cierra el disco me parece único en toda su discografía es una mezcla de trap de I talk to the wind vieron el tema de King Crimson tiene unos arreglos musicales de piano impresionantes y es uno de los mejores temas que hicieron no es el mejor no es el más característico de la banda ni a palos creo que nada más bagasónicos si es un tema así con casualidad después todo es completamente diferente pero es brutal escuchen ese piano es increíble verdaderamente increíble bueno se lo recomiendo muchísimo el disco Miami también para mi es el mejor disco que hicieron un disco ultra variado y que hay que poner en contexto para disfrutar pero bueno más adelante voy a hablar bastante de Miami porque pienso hacer un análisis dentro de poco y bueno y bueno viene uno de mis temas favoritos de todos los tiempos que es de uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos que es el brutal Leonard Cohen una bestia lírica amarga muy muy inteligente en el momento de escribir muy sagaz una letra impresionante y este tipo tenía eso tenía unas letras impresionantes y voy a hacer una pequeña pausa con este tema bien para que ustedes se den cuenta de la genialidad que tiene Leonard Cohen si es que no lo conocen este tema al principio es una carta que está escribiendo el tipo por un desamor que tuvo cuando uno la empieza a escuchar piensa que es una carta que está escribiendo a la mujer que perdió bien uno cuando escribe una carta de desamor le escribe a la mujer perdida o a la mujer que no pudo tener pero cuando pasa la mitad de la canción nos damos cuenta que en realidad la letra no es para una mujer sino que es para el hermano de Leonard Cohen en este caso que es el que le robó la mujer bien y él está diciendo que lo perdona que para él es más importante el amor que tiene el hermano haber perdido a la mujer y que lo extraña es una genialidad impresionante eso diciéndolo ahora y explicándoselo ahora no tiene nada de gracia ni una puta de gracia la verdad pero tienen que escucharlo y tienen que aprender a que el tipo escribía de esta manera lo que parecía obvio con este tipo nunca lo era lo que parecía una canción de amor era una canción llena de baba y de y de y de odio y de largos venenosos que tiraba el tipo en endulzados con palabras que si vos no las sabes estudiar bien parecen que son frases lindas y en realidad no lo son bien brutal y este tema tal vez el mejor quiso en toda su carrera al menos mi favorito seguro y un disco impresionante como es song of love and hate que les recomiendo muchísimo bueno una de mis bandas favoritas de todos los tiempos bien los talking head una de las bandas que más ruido me hicieron en mi vida más me hicieron mover el traste impresionante mira escuchen espero que todos conozcan a los talking head porque si no los conocen se están perdiendo a una de las bandas capitales de la historia de la música a esa altura le lo pongo con uno de los grandes genios un genio que está a la altura de Bowie está a la altura de Dylan está a la altura de McCartney pero que no voy a decir que se quemó bastante pronto porque hizo cuatro discos impresionantes después hizo dos discos más que son muy buenos y su carrera solista no es un desastre en absoluto pero si está lejos de la genialidad de los talking head estoy hablando de David Byrne y elegí Crushes and Puntlets porque buenísimo en mi inglés ¿vieron? buenísimo porque no sabía qué canción poner de los talking digamos que tienen dos millones de canciones impresionantes pero quería poner una canción con la cual se puedan presentar y de alguna manera esta me parece que es la que más encierra todo lo bueno que tiene o sea es un buen resumen de su carrera ¿bien? polirritmia una melodía genial una interpretación vocal excelente ganchos por todas partes la base rítmica que tienen los talking heads brutal y en este caso es más brutal todavía y bueno los que no hayan escuchado los talking heads lo tienen que hacer urgentemente y vamos a pasar a la última parte a los que cerramos con un cover quería poner temas cortitos en estas listas pero dije voy a ir a la mierda voy a poner un tema de 11 minutos y qué mejor tema de 11 minutos es que se puede poner este cover impresionante de Los Creedence a ver Los Creedence es un gusto que lo lleve en el ADN porque mi viejo es ultra fanático de Los Creedence y me pasó el amor por la banda a mí si ven yo no soy tan fanático y pienso que Los Creedence es una gran banda fueron muy importantes pero le falta algo yo siento que le falta algo esta canción es brutal es impresionante y es como banda suenan increíble Ferry cantando es una bestia la batería de esta canción es de lo mejor que puedes escuchar en la historia escuchen esas guitarras muerden esas guitarras y son 11 minutos que se pasan como si fueran 5 porque la canción es tan buena y tiene tan buenas tan buenas decisiones dentro de lo que es la producción del tema porque se escucha ultra claro Los Creedence nunca se escucharon tan cristalinos y bueno estamos hablando de una de las bandas al menos acá en Argentina es una de las más populares que te podes echar a la cara todo el mundo conoce a Los Creedence todo el mundo en algún momento los escuchó y me parece que tiene mucho que ver con cómo se comercializaron Los Creedence acá a fines de los 70 ¿bien? eran una de las bandas que más aceptaba que se escuchen porque digamos que de alguna manera no era una banda arriesgada no era una banda que ponía incómodo a los promotores o a la gente que dejaba que se pase música en ese tiempo ¿bien? y bueno ¿qué más decir? bueno esta es la lista a ver voy a hacer la semana 3 dentro de poquito no la voy a hacer enseguida porque voy a subir este video y muchos van a conocer esta lista por ver ese video entonces lo voy a dejar hasta el fin de semana esta lista hasta el domingo después del lunes arranco con la de la tercera semana y voy a subir más rápido el video quédense tranquilos porque estoy pudiendo grabar un poquito más así que bueno se lo dejo abajo en la descripción sigan en la lista si cada vez son más y bueno rola más y recomiendenme en canciones también ustedes no sean vagos loco recomiendenme en canciones que pueda meter en las listas para que escuchemos entre todos porque ustedes saben que este canal lo hacemos entre todos bien nos vemos en la próxima suscribanse sigan el canal sigan a la lista entre la spotify sigan la lista sobre spotify todo lo que ustedes ya saben para que les voy a andar explicando nos vemos en la próxima adiós